La batalla de la pintura Baila para bailar el chavo Retumba Se patla Se goza Se siente Sonido, sonido ¿Vale a ser los análogos, a saber? ¡Bailar y gozar siempre! ¡Un solo sentimiento! ¡Eso! ¡Sale ahí! ¡Señor ahí, Perú! ¡Eso! ¡Pursa! ¡Baila, baila! ¡Así! En ese gran alcanzario, siguiendo el gran trabajo de la fraternidad física, Cajín. ¡Eso! ¡Pursa! ¡Señor ahí, jú. ¡Por favor! ¡Así osa! ¡Bigora a su! ¡Cajín! ¡Para mí! ¡Suspej! ¡Para mí! ¡Así! ¡Vamos! ¡Yo, estamos! ¡Astras! 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 ¡Y está! ¡Astras! ¡Fuerza! ¡Baila! ¡Gusa! ¡Se sienta! ¡Se levanta! ¡Eso! ¡Y donde están los amigos a saber! ¡Eso me siento fuerza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se levanta! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Sajari Menú! ¡En escenario! ¡Y ahora les da los aplausos, a ver!